¿Cómo están niños? Bienvenidos nuevamente a nuestra clase virtuales en el curso de matemática. Muy bien. Continuando, el día de hoy, ¿qué vamos a trabajar? ¿Qué hacemos en el curso de matemática? Muy bien, sumamos, restamos, conocemos los números. Muy bien, felicitaciones a aquellos niños que les guste este curso de matemática. Así que vamos a ver qué vamos a hacer el día de hoy. Miren, ¿qué les he traído? Les he traído unos dibujitos. ¿Cómo se llama este signo? Este signo se llama el signo más. Es el signo de la misión, donde tenemos que juntar todo, agrupar todo, para sacar el resultado final. Y no nos olvidemos que en una suma, los números que voy a sumar se llaman sumandos y el resultado se llama suma total. A ver, quiero que me ayuden a sumar. ¿Cuántos lápices tengo aquí? Tres. Muy bien. Acá dos y acá uno. Tres más dos más uno. Voy a juntar, voy a asociar, voy a agrupar estos lápices y va a salir el resultado final. Entonces, tres más dos, cinco. Muy bien. Esta flechita, ¿por qué me dice así? Esta flechita me indica que este número tengo que bajar. ¿Cuántos lápices hay acá? Uno. Entonces bajo el número uno. Tres más dos, cinco. ¿Ya terminé de sumar? No, 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 no. Todavía no he terminado de sumar. Todavía me faltan dos números. Cinco más uno. ¿Cuánto es cinco más uno? Seis. Muy bien. Cinco más uno, seis. Y me salió el resultado final. Tres más dos, más uno, seis. Tres más dos, cinco. Cinco más uno, seis. Muy bien. Es lo que acabo de hacer. Agrupar, juntar, asociar todos los números para que me salga el resultado final. Miren, ven. Acá tengo otro ejemplo. ¿Qué me dice acá? También voy a asociar. ¿Qué me dice aquí? Dos más uno. A ver, ¿cuánto me sale dos más uno? Dos más uno más dos. Dos más uno, tres. Muy bien. ¿Cómo se lee este signo más? Aquí, la flechita, tengo que bajar el número dos. Dos porque hay dos manzanas. Uno, dos. Muy bien. Ahora sumo. Tres más dos, cinco. Ya no tengo nada que sumar y salió el resultado final. Dos, tres, cuatro, cinco. Dos más uno, tres. Uno, dos. Bajo el número dos. Y tres más dos, cinco. Estoy juntando, estoy asociando números para sacar el resultado final. Muy bien. Acá también les he traído otros ejercicios. A ver, aquí ya no tengo dibujos. Acá solamente voy a sumar. Son ejercicios que voy a sumar. Uno más cuatro, cinco. Cinco. ¿Qué pasa con este tres? Si la flechita me dice que tengo que bajar. Ahora, ¿qué sumo? Cinco más tres, mentalmente. Cinco más tres, ocho. Muy bien. Y me salió el primer ejercicio. ¿Qué me dice acá? A ver, en el siguiente, letra B. Cuatro más tres. Mentalmente, a ver, cuatro más tres, siete. Muy bien. Más, bajo el más, la flechita que me dice que tengo que bajar el número para que no se quede solito. Siete más dos, nueve. Muy bien. Y salió el resultado del segundo ejercicio. Letra C. Dos más tres. ¿Cuánto es dos más tres? Cinco. Muy bien. Coloco el cinco. ¿Más quién ahora? Más dos. ¿Qué pasa con ese dos? ¿Se va a quedar arriba? No. Se baja. Cinco más dos, siete. Muy bien. Estamos sumando. A ver, siguiente ejercicio. Cuatro más dos. Aquí me dice estas líneas que tengo que sumar estos dos números. Seis. ¿Ese cuatro lo dejo? No. El número cuatro se baja porque tengo la flechita acá. Bajo el número cuatro. ¿Y cuánto es seis más cuatro? Diez. Muy bien. A ver, siguiente. Cinco más cero. Cinco más cero. Cinco. Muy bien. ¿Más quién? Más uno. ¿Y cuánto es cinco más uno? Cinco más uno. Seis. Muy bien. Miren lo que estamos haciendo. Estamos bajando los números. ¿Cuánto es ocho más dos? Siguiente ejercicio. Ocho más dos. Diez. Muy bien. Bien. ¿Qué pasa con este cinco? Este cinco también lo tengo que bajar para que no se quede solo. Muy bien. Y diez más cinco. Quince. Muy bien, niños. ¿Se están dando cuenta lo que estamos haciendo? Estamos sumando. Estamos sumando tres dígitos. Tres números para sacar el resultado final. Y nada. Muy bien. No se olviden que la flechita me dice que tengo que bajar el número. ¿Ya, chicos? No se olviden, por favor. Entonces, a copiar la clase. ¡Adiós!